Y la que siempre está dura y firme, es nuestra querida Magda Rodríguez. Ah, claro, oye, sí. A pesar de que decían que sí, no, que si ya iba a dejar el matutino y que sí, ¿quién sabe qué? ¡Órale! Les demostró que ahí viene y por muchos años más. Y mi comadre Magda, ahí está. Oye, con una audiencia maravillosa. Arrancó el año con el 2020. Muy bien. ¡Conteste! Bueno, buenas tardes. Les saluda Rosa Concha en la oficina del licenciado Gilberto Barrera. Y doña Pepona. ¿Qué no vino? ¿Quién habla? ¡Hola! ¡Hola! ¡Magnita! Magda Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, Gilberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miquel? Mis queridas Inveritadas, con el preste 2020 maravilloso que los llene de amor, éxito, rating y sexo. ¡Ah! ¡Mucho, gracias! ¡Mucho sexo! ¡Deseanos, por favor! Mucho rating y mucho sexo, mi querida Magda. Oye, Magnita, muy contentos porque vimos ayer que Televisa se difundió, que le fue maravillosamente bien de audiencia, que en diciembre le fue fantástico. Y la verdad es que esto es producto del trabajo y del esfuerzo que le pones todos los días a este programa, al programa más importante de la televisión que es hoy. Bendito Dios, sí. La verdad, estamos contentos, trabajando, innovando, trayendo nuevas cosas para este 2020, contratando gente, renovándonos constantemente, ustedes que me conocen, y con muchas sorpresas para nuestra audiencia y oyendo sobre todo al público día a día. Oye, pero los números eran avasallantes, amiga mía, querida, comadre de mi vida y de mis entretelas. O sea, unos números tremendos imponiéndose contra la competencia. ¡Ya no es competencia, comadre, no! ¡Pobrecito! Bueno, la competencia siempre es competencia y hay que respetarla porque siempre hay que ir por delante y tratando de ver lo que la audiencia quiere todos los días. No hay enemigo y no hay competencia pequeña. Yo creo que hay que en un momento dado tratar de trabajar constantemente. Oye, y ahí vimos a nuestro guapote hermoso Lambda García Chiquitito, mi rey, que se queda en lugar de Mauricio ya de plano. ¿Cómo está la onda? A ver, les cuento, miren, ahorita Mauricio, como saben todos, él terminaba su contrato y se fue por una decisión personal, lo mismo que Janeth García, porque estaban cerrando los dos ciclos de finalmente los dos años que teníamos preparados para trabajar, ¿no? También se nos fue Gil Barrera, que se me dio mucho coraje. Pero bueno, yo también sé que le vendrán mejores cosas. ¡Dime algo a mí! Todavía hay mejores cosas para mí. Gracias, gracias. Porque no sintió nada. En esta renovación, invitamos a Lambda ahorita que se incorpore. No es definitivo, lo estamos viendo. La audiencia ha resultado muy bien. Por el momento se está incorporando Pepillo Arigel una vez a la semana. ¡Ay, qué encanto! Se va a incorporar Marta Carrillo una vez a la semana, el Capi Alvores, y así tendremos sorpresas sucesivas. Yo espero unas 10, 15 sorpresas para este 2020. ¡Ay, pero adelántanos algo más, mi querida Magda! ¿Qué otro prospecto de hombre tienes para conductor? ¡Ay, pues no sé! Estoy viendo. Tenemos que llevar unos guapotes, como dicen ustedes. ¡Pues es que está re bueno! Sí, Lambda está, no bueno. Buenísimo, además es un buen chavo, es divertido, es un conductor con una mucha, con una gran experiencia. Le fue muy bien a la reina, soy yo. Creo que es un muy buen elemento. Y sobre él estaremos viendo también a otros más. ¡Ay, Magdita! Pues la verdad es que van con el pie derecho a todo lo que van. Ojalá que luego nos preste tantito a Lambda. Sobre todo ya cuando lo desocupes después de las 8, 9 de la noche, ¿verdad? ¡No los echas para acá! ¡Ay, ya te lo regresamos! Te lo regresamos temprano porque sabemos que se tienen que levantar muy temprano. Yo se los presto para que vaya con ustedes y lo agarren a besos. Lo importante, Magda, es que estás cambiando todo el tiempo, constantemente presentándole propuestas a tu audiencia. Me consta que escuchas a tu audiencia y que estás siempre pendiente de lo que te dicen, de las observaciones que te hacen. Y eso, al final, te ha construido hoy por hoy como una de las grandes productoras de la televisión. Te agradecemos mucho tu tiempo, Magda. Yo les agradezco a ustedes. Les mando un beso. Los quiero. Y todo el éxito de este 2020. Y ya, Gil, te espero con sorpresas porque Gil es otra de nuestras sorpresas con estas incorporaciones 2020. ¡Ay, qué sorpresas les tenemos! ¡Ya se enterarán! Ahí luego nos ves a nosotras también las inventadas para ir a jugar, ¿eh? Ya sabes que... ¡Órale, yo las invito a que vayan al nuevo pastelazo! ¡Ay, Manta! ¡Ya ves que tenemos! Casi ni se me dan que me dan los pastelazos a todo lo que dan. ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero, mi Magda hermosa! ¡Besos! ¡Bye! ¡Un beso, Magda! ¡Magda Rodríguez! ¡Magda Rodríguez!